Tienes un rebar de los sueños rotos Tienes un rebar de los sueños rotos Pasan de largo los terremotos Y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera, la piste en mano Dibuja Frida, cara de su lado Se escapó de una cárcel, de amor, de un delirio Dejo de mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como yo la hecha vela Por el boulevard de los sueños rotos De esos soldados van los devotos De San Antonio pidiendo besos Pone la mano aquí, Macorina Retan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Por el boulevard de los sueños rotos Moja una lágrima antiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel, de amor, de un delirio De alcohol, de mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Y que supiera reír Como yo la hecha vela La속edad de los sueños rotos A la 카메라 de los sueños rotos A la mecán de la parte de los sueños rotos Franja